Durante el fin de semana más de 350 personas asistieron al Teatro Municipal José Bora a presenciar el primer concierto realizado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de FOJI, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Una presentación impecable que fue agradecida y valorada por los asistentes quienes aplaudieron de pie a los jóvenes y talentosos músicos. Muy bonito, muy todo. Hace mucho tiempo que nos venían a un espectáculo de esa magnitud. Me pareció excelente y la juventud presente. Venimos a apoyar al talento que tienen estos jóvenes y además disfrutar de estas cosas que son de verdad muy bonitas y que podamos apreciarlas y venir y disfrutarlas. Eso de verdad que es impagable. Así que, no, muy lindo, de verdad. Venimos a acompañar este concierto para mostrar el trabajo, el resultado del trabajo de esta temporada que inició en el pasado mes de abril. Esta orquesta está conformada por niños de 9 a 19 años y estamos bastante emocionados por la convocatoria y por el resultado mostrado por estos niños. Que no es más que hacer música en familia y transformar sus vidas a través de la música. Entre los presentes se encontraba el jefe de la zona sur de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Foggi, Luis Perdomo, quien valoró el trabajo realizado por los jóvenes y la gran convocatoria al concierto. Fue un momento muy hermoso porque tuvimos una gran asistencia de público, fue el público muy cálido, fantástico como recibir esa respuesta del público, no sé si está acá la intervención nuestra, la que se estaba muy cómoda, estaba un poquito nerviosa, pero se fue acabando el nervio con el tiempo del concierto y salió muy lindo. O sea, estamos muy contentos porque fue un fruto, un buen fruto después de una larga jornada de trabajo. La presentación tuvo una duración de una hora y media, concierto donde los asistentes pudieron apreciar 11 horas entre las que se encontraban Obertura Rosamunda de Franz Schubert, Danza Eslava Nº 8 de Antonín Drovac, Danza de las Horas de Almilcare Ponichieli, El reloj de la compositora chilena Katherine Bachmann, El soplo de la compositora chilena Valeria Valle y Xardas de Vittorio Monti. En esta última obra, la concertino Scarlett Soto, que en este año se despide de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de Foji, selló su permanencia con un solo de violín, donde señaló que estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa la verdad, pero la verdad estoy muy emocionada, sigo con los nervios a flor de piel, por así decirlo, pero igual estoy muy feliz de lo que he logrado y lo que ha logrado la orquesta, y creo que eso, estoy más que nada agradecida. Obviamente siempre se puede mejorar, pero siento que hoy día di todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado, todo lo demostré hoy día. Entonces estoy muy feliz, muy conforme. Cabe señalar que durante este lunes 6 de noviembre los jóvenes continuaron con presentaciones de conciertos para delegaciones estudiantiles realizado en el Liceo Sara Brown. Además los 41 jóvenes finalizarán sus presentaciones el próximo domingo 12 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Última presentación denominada Ciclo de Conciertos por la Vida. La música un lugar de encuentro, también será gratuita y abierta a toda la comunidad de Punta Arenas y será una instancia en la que se recordará. Y rendirá homenaje a Jorge Peña Gen, músico, compositor y gestor cultural chileno, fundador de la primera orquesta sinfónica infantil de Latinoamérica a 50 años de su fallecimiento.